Hay una marcha que convoca en principio el sindicato de luz y fuerza que viene llevando en todo Córdoba una lucha importantísima por sostener una de las tres empresas integralmente estatales de energía eléctrica, no solo de distribución sino de producción en el caso de PEC, por lo tanto es importantísimo, es un momento donde efectivamente se está atacando a lo que es una empresa energética fundamental y poniendo las posibles razones del lado de los trabajadores haciéndole cargar las culpas de una supuesta situación de déficit de la empresa cuando lo que se quiere es empezar a tercerizar y avanzar a un camino de entrega de nuestro recurso. Esa pelea fundamental nosotros la decimos acompañar a partir de que nos han convocado a esta marcha, también se marcha con la consigna de no a la persecución política a trabajadores, a estudiantes, mismos compañeros de luz y fuerza y compañeros estudiantes en Córdoba luego de la toma universitaria y pabellón argentina han sido imputados, por lo tanto esa es una consigna que se suma también y en general en contra de la persecución política, a la militancia, a la organización social, ellos vienen pasando muchas cosas a lo largo y ancho del país y en las vísperas del posible tratamiento de una ley de presupuesto que termina de ratificar un rumbo económico de ajuste donde formalmente el gobierno nacional es el que presenta el proyecto pero el que lo elaboró y a la medida de quien está hecho es el FMI, entonces creemos que va a terminar de consolidar no solo recortes, falencias en aspectos del Estado, va a hacer hambre directamente para el año que viene, por lo tanto todo el arco de organizaciones se está movilizando en torno al presupuesto que probablemente y por las noticias que circulan el gobierno nacional lo está apurando para el martes que viene, para el miércoles 24.